Bien, hoy también nos queremos preguntar en el programa, en una entrevista de lo más interesante, ya se lo aseguro, qué pasa con esas personas que son de izquierdas, incluso muy de izquierdas, y cómo contemplan la realidad que estamos viviendo con el gobierno de Sánchez, etc. Claro, Pedro Sánchez ha conseguido polarizar mucho y crear esa idea de... Por un lado estamos los del bloque progresista, como dice él, y por otro lado la derecha, la falsosfera, los fascistas, la ultraderecha, pero claro, a nosotros nos gustan los matices, y los hay, y los hay muy importantes. Vamos a hablar con una persona que ustedes podrán recordar como un político de Madrid de toda la vida, fue la cara de Izquierda Unida en Madrid durante muchísimos años, un político agarrido, con un discurso claramente de izquierdas siempre, pero que igual no está muy conforme con lo que ve ahora en el gobierno de España o en la izquierda en general. Ángel Pérez, ¿qué tal? Bienvenido. Hola, buenos días. Bien. Preguntaba que qué pasa con los matices en España, porque estamos continuamente a brocha gorda, polarizados, los progresistas, el bloque progresista, y luego todo lo demás, que es lo que Pedro Sánchez dice que es la falsosfera. Por ejemplo, usted se considera miembro de la falsosfera, porque si no está de acuerdo con Pedro Sánchez tendría que estar en la falsosfera, según el esquema que él hace, ¿no? La verdad es que ya es muy difícil definirse, ¿no? Vivimos en una situación en donde efectivamente los matices han desaparecido, ¿no? Entonces ya desde hace demasiado tiempo en España, ya unos cuantos años, yo creo que desde la irrupción del populismo, ¿no? Que empieza por ser un populismo aparentemente de izquierdas, que es Podemos, pues lo que se impone es o rojo o azul, ¿no? En todos los temas, ¿no? Entonces España ya no tiene aquella contradicción fundamental que defendíamos los marxistas en general, que es el capital y el trabajo, la lucha social en torno a la economía, que es en definitiva la única transversalidad que nos une a todos, ¿no? De qué trabajas, qué haces, qué aportas a la sociedad, qué recibes, qué utilidad por lo tanto tienes y qué aportas y qué te da esta sociedad, ¿no? Bueno, eso ya ha dejado de ser así. Ahora somos, nos diferenciamos por nuestras preferencias sexuales, si somos taurinos o antitaurinos, si somos veganos o consumimos proteína animal, en fin, todo es una división absoluta. Y yo creo que esto además, a nivel político, lo expresa muy bien un gobierno que tiene un interés fundamental en trasladarnos el mensaje de que España está ante el gran cruce, ¿no? El gran problema del fascismo y el comunismo. Cuando en España, pues el 97% de la gente no es ni fascista ni es comunista. Yo he sido toda la vida comunista y me considero todavía de pensamiento comunista y marxista, lo que pasa es que no tengo nada que ver con esto que ahora los grandes medios de comunicación y la sociedad en general perciben como comunistas o como izquierda. Para mí eso no tiene nada que ver con la izquierda. Es una deriva del populismo, que además no tiene sujetos políticos en los procesos de cambio que dice defender, pero que evidentemente no defiende y que por lo tanto no tiene ni táctica ni estrategia ni modelos organizativos que se correspondan ni con la izquierda ni con nada. Por lo tanto, yo tengo una primera dificultad para hablar de la izquierda en España y es que no reconozco eso como izquierda. A mí eso me parece una deriva populista sin mayor importancia, que evidentemente están marcando los ritmos, los tiempos y las nuevas apariciones, incluso culturales, de nuestro país. Y eso evidentemente me inquieta y me pone a la contra, claro. Entonces Sánchez, según su teoría, Ángel, no es una persona de izquierdas, es un oportunista, es un populista, ¿cómo lo definiría? No defiende hoy un proyecto político de izquierdas. Yo creo que él se ha instalado en una falsa división entre comunistas y farcistas, que le va bien electoralmente o le ha ido bien. Yo creo que eso también tiene un desgaste en el tiempo, porque claro no se puede estar diciendo permanentemente, votame a mí porque si no lo que viene es terrible. A mí eso, no quiero establecer la comparación, pero digamos que hago un ejemplo un tanto exagerado. Esto es un poco la psicología del maltratador. Si no estás conmigo, pues no vas a estar bien, no vas a comer, no vas a tener techo, tus hijos no van a tener educación y por lo tanto solo tienes una opción en esta vida, que soy yo. Bueno, pues eso llega un momento en que uno se cansa de los chantajes. Yo políticamente creo que nunca los he aceptado y evidentemente no los acepto. Para mí el no votar al Partido Socialista Obrero Español hoy en este país no te hace una persona de derechas, sino que te hace una persona disconforme y que me gustaría encontrar otra alternativa. Por eso he apoyado a fuerzas que han salido últimamente a la palestra con ideología, recuperando un poco la izquierda clásica, recuperando un modelo de Estado diferente al que se nos está planteando, como ha sido Izquierda Española, que dirige mi amigo y buen compañero Guillermo del Valle. Aún teniendo diferencias en cosas y no pequeñas, pero al final organizarse es un poco ceder algo de lo tuyo. Esto es algo que evidentemente tampoco se lleva hoy. Hoy lo que vemos son partidos y formaciones que surgen virtualmente, surgen en las redes, de gente que no trae ninguna tradición ni ninguna cultura política y en la primera curva se ponen a llorar, se ponen a quejarse y lo quieren todo, lo quieren ahora y lo quieren a costa de lo que sea. Es decir, se han roto también un poco los códigos, los métodos y la forma tradicional de ser la izquierda. Ha hecho referencia, Ángel, a ese grupo Izquierda Española que reivindica una izquierda que no pacte con los independentistas, que no pacte con los separatistas, que defienda un modelo de Estado más igualitario, más unitario. ¿Usted lo ha apoyado usted? Para que la gente que no lo sepa es, Ángel Pérez, es un producto del Partido Comunista de España, una persona del PC. Sí, yo fui secretario de organización con Julio Anguita y fui secretario general del Partido Comunista de Madrid durante 7 o 8 años y coordinador general de Izquierda Unida y he sido diputado en cortes, diputado en la Asamblea. Es decir, la cara de Izquierda Unida en Madrid lo recordamos durante bastantes años. Sí, junto con otros compañeros, evidentemente. Exactamente. Entonces, claro, esa izquierda que usted reivindica es una izquierda que no pacta con los independentistas, que no llega a estos cambalaches que Sánchez tiene con los independentistas. ¿Esa sería la médula espiral de esa izquierda? Es que no es ni tan siquiera la cuestión de pactar o no pactar con independentistas. Es que hay algo que está en los principios de la izquierda. La izquierda que se precie, tradicional, de toda la vida, es una izquierda que defiende los intereses públicos y sociales por delante de los intereses individuales. Y esto tiene un debate a lo largo de la historia, desde el siglo XIX, cuando menos. Los defensores, pues digamos, del Estado y de las políticas sociales, estatales y tal, y los liberales, defensores de tal. Bueno, pues eso tiene un debate, tiene un conflicto social, tiene el conflicto al que antes me refería, que lo económico es el conflicto capital-trabajo. Lo que llama la atención es que gente que dice que es de izquierdas, incluso muy de izquierdas, incluso mucho más de izquierdas que los que somos de izquierdas, acepten la privatización del territorio sin que se les mueva una pestaña. Porque claro, cuando alguien dice que coge una parte de lo que es de todos, lo que hace es privatizar el territorio. Y eso está contra la esencia fundamental de la izquierda. Claro, esto suponga que es una comunidad de vecinos donde yo llego y digo que la parte del pasillo que me corresponde y que da una parte del ascensor, pues esa parte es mía porque me da a mí la gana, porque lo digo yo, y entonces me apropio de ella. Y resulta que tengo al presidente de la comunidad y a la junta directiva, los tengo angustiados y cogidos del cuello porque mi voto les hace falta para seguir siendo el presidente y la junta directiva. Y el presidente y la junta directiva, en vez de decir no soporto el chantaje y ahora mismo vamos a unas elecciones para la nueva junta directiva de la comunidad, pues traga, traga y traga hasta el infinito, hasta perder la dignidad y hacérnosla perder a los demás. Y Ángel, ¿cómo ve usted el panorama de la izquierda a la que usted ha pertenecido siempre? Hablo de Sumar, Yolanda Díaz, Podemos, lo que queda de Podemos. No tengo nada que ver con eso, yo creo que eso forma parte de la misma deriva populista. Yo creo que hay un momento en la historia de los partidos en este país donde se empieza con toda esta cuestión de las elecciones primarias, de manera que al final, por no alargar la respuesta, por no explicar todo el proceso, que sería bonito de explicar. Pero desde hace 10 o 12 años, cuando se empieza con este tipo de discursos, al final lo que se llega es a tipo de organizaciones virtuales que crecen en las redes, Podemos, Sumar y tal, y crecen al calor de un líder, simplemente una figura. En un caso es Pablo Iglesias, luego es Yolanda Díaz, peor todavía que Pablo Iglesias, porque Yolanda Díaz dice, aquí estoy yo, tenéis que reconocer que soy la jefa porque soy la que más sale en televisión, yo hago mi equipo, yo digo cuándo es el Congreso, yo digo cuándo nos juntamos, yo digo cuándo nos dividimos, yo os digo a todos lo que tenéis que hacer y lo hacéis. Y entonces tenemos a gente que es, se supone de matriz muy republicana, que se comportan como auténticos reyezuelos medievales. Y yo esto pues no lo puedo compartir. Entonces, ante eso, ¿cuál es la perspectiva de la izquierda? Pues yo creo que de momento es una perspectiva para la que tendrán que pasar años y para la que tendrán que suceder muchas cosas para que esa izquierda, que se merezca ser y llamarse de izquierda, pues se vuelva a reorganizar. Y eso evidentemente no surge de ningún líder, eso no surge de ningún momento espontáneo, ni surge de las redes sociales, eso surge de la necesidad de organizarse la gente para defender sus intereses. Y los intereses de la gente, pues no son el metro cuadrado que pisa, excepto el de su vivienda, evidentemente, que en España es fundamental, ni son el que a uno le reconozca en ser bisexual, homosexual, transexual, o que uno sea vegano o atlético de Madrid, o que no, no es esa la cuestión. Lo que a uno le interesa que se le reconozca es el derecho a una vida digna, es el derecho a un futuro poco más o menos de estabilidad, es el derecho a la vivienda, es el derecho a la salud, es el derecho a la educación, es el derecho a una cultura no manipulada, no una cultura forzada, es el derecho a pensar en un futuro, ya digo, digno, una jubilación digna, a que no nos enfrenten a los mayores con los jóvenes, porque digo yo, una pregunta tonta que se me ocurre a mí, porque yo soy así de primario, ¿no? Si todos los años sube el PIB, ¿por qué tiene que haber estos problemas para las pensiones y que les digan a los jóvenes que los pensionistas son los responsables, pero no crece la riqueza, no será un problema de reparto de riqueza, no será un problema de gestión de la riqueza, no será un problema del gobierno, ¿no? Y de los presupuestos generales y de a dónde se designan los recursos y a dónde se asignan, en definitiva, en función de las necesidades. Entonces, en resumen, según estoy entendiendo, a su juicio, Ángel, la izquierda está dejando de lado lo que es la defensa de los trabajadores y está centrada en luchas de tipo distinto, la batalla del género, el LGTBI, el feminismo, el ecologismo, todo eso, ¿no? Sí, pero que además son luchas falsas. No, eso forma parte de la derecha o de la izquierda. Hay transsexuales de izquierdas, transsexuales de derecha, veganos de derecha, veganos de izquierdas, hay gente de izquierda que le gustan los toros, hay gente de derecha que no le gustan los toros. Es decir, eso no une nada, eso son subsujetos que se quieren reclamar como de una globalidad que no lo son. La globalidad real la da la economía, es decir, quién vive de su trabajo y quién vive de comprar trabajo, para entendernos pronto y mal, ¿no? Y ese es el conflicto social que en democracia se debe dirimir pues a través de los intereses de cada parte. Para eso deberían estar los sindicatos, para eso están los partidos de izquierda y partido de derecha, para eso existen los parlamentos. Y en una democracia mínimamente estable y formal, por llamarlo de alguna manera, esta democracia no es la que a mí me gusta del todo, a mí me gustaría llegar más allá al socialismo, pero en una democracia como la que tenemos, pues hay que entender que no hay enemigos, hay adversarios políticos. Ahora, en el momento que en una democracia ya hay enemigos y el premio a cobrarse es la vida personal del otro, y es el deterioro del otro, el deterioro social, el asesinato social de la gente, pues claro, eso ya no tiene nada que ver con la democracia. Entonces, en este país la democracia está mermada, pero por la acción de la política, no por otra cosa, la sociedad no es la que merma ni la que disminuye la democracia, la gente en la calle está muy tranquila, la gente en los bares no se pelea todos los días con banderas rojas y azules, eso es mentira, eso es mentira. Y entonces harían falta fuerzas políticas que respondan a eso, y yo reivindico una fuerza política desde la izquierda, capaz de reconocer al adversario, capaz de disputarse el espacio con él, capaz de disputarse los escaños del Congreso para legislar de una manera más progresista y más a favor de las mayorías. Y para esa izquierda, pues yo creo que queda mucho, quedan unos años, porque sencillamente ha sido muy mermada los valores, los modelos organizativos, las estrategias, los sujetos políticos de los proyectos, todo eso ha sido barrido y ha sido mermado por el populismo inicialmente de izquierdas, de Podemos, y después el populismo correspondiente de derechas, que no podía faltar, porque surgen los unos como los otros. Y la cuestión es que esto del populismo, pues a este gobierno le va muy bien, porque es lo que le sirve para hacer el discurso que nos quiere colar. Le voy a poner un nombrete, está hablando usted de los populismos, el caso es que España hoy por hoy está dividiendo los bloques, por un lado el PSOE, con sus alianzas con los independentistas, por otro lado el PP, con esa relación conflictiva, pero que finalmente es la que puede sumar, con Vox, que sería el populismo de derechas. ¿Qué es mejor o qué es peor para una persona netamente de izquierdas como usted? Yo elegiría el marco en el que pueda seguir luchando por la democracia. Sí, pero no me lo está diciendo. Sí, sí, se lo estoy diciendo. El marco en el que podamos seguir luchando por la democracia. Yo no voy a aceptar chantajes, no voy a votar a la derecha, pero voy a trabajar para que surjan fuerzas que impidan esta situación. Y permítame que le haga un inciso. España no está dividida en bloques, el Parlamento está dividido en bloques. España no está dividida en bloques. La inmensa mayoría de la gente en este país, incluyendo en Cataluña, miramos hacia el Parlamento y miramos lo que sucede, miramos las cesiones de este gobierno al independentismo, hasta perder la dignidad y alucinamos. Lo que es cierto es que al haber sido destruidas todas las estructuras de organización, estructuras intermedias de los partidos, los propios sindicatos tienen ya también muchas dificultades. Y al haber barrido con el propio concepto de organización, que se ha llegado a asimilar lo organizado como algo que te coarta, como algo que te impide, como algo que te tara, pues es cierto que es muy difícil que eso surja, porque no hay lugares comunes en donde se pueda poner de manifiesto todo este tipo de debates. Hoy no hay sitios, ni en los barrios, ni en los distritos, ni en las grandes ciudades, no hay grandes ateneos, no hay grandes plazas en donde se puedan discutir, y no digo desde el punto de vista populista para hacer así con las manos, digo discutir seriamente para llegar a conclusiones, hacer análisis y llegar a síntesis, a través de procesos democráticos. Eso hoy en España no existe, y entonces esa es la dificultad. Y yo por eso que estoy en el anonimato voluntario, cuando tengo la oportunidad de hacer una charla de este tipo, pues la hago porque me parece que hay que agradecer que haya medios que quieren hacer diálogos y que quieren discutir y que incluso se atreven a recibir a gente con la que no están, totalmente de acuerdo, pero sí parcialmente de acuerdo, porque a través de ahí es por donde se profundiza en la democracia. Pues aquí tendrá siempre su lugar y su espacio para poder expresarse, si lo tiene bien y si le apetece, Ángel Pérez, así que muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a vosotros. Ángel Pérez, hoy como representante de una izquierda, ya lo han visto, de una izquierda genuina, según él, y disconforme y disidente con lo que se ve actualmente en el panorama de la izquierda, empezando por Pedro Sánchez y terminando por todo lo que le sigue y todo lo que él llama el bloque progresista, según él. Así que, interesante entrevista. Nos queda alguna cosa más, no se vayan, es diario.